Para mí y para toda mi gente del Comité de Coalición Canaria de Arona, que está allí, es un verdadero honor y una alegría enorme que hayan elegido a Arona para venir a contarnos cuáles son sus compromisos, cuáles van a ser sus propuestas, los proyectos que van a traer a este sur, a este sur que ha estado tan abandonado en los últimos años. Yo voy a hablarles un poquito de Arona, si me lo permiten, porque es lo que me toca y es lo que me duele. Arona está triste, está abandonada, está asfixiada, no tenemos esperanza, no tenemos futuro, pero afortunadamente a partir del 28 de mayo, créanme que eso va a cambiar, porque volveremos a estar en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias. Y sé, porque así me lo han prometido los tres, que vamos a polear por los asuntos del sur y yo con mis compañeros y compañeras, ahí vamos a estar reivindicando lo que merecemos, lo que necesitamos y por lo que ya no podemos esperar más, como es principalmente el Hospital del Sur para empezar, que es una vergüenza que a la altura a la que estamos, a lo que este sur es, a lo que los vecinos y vecinas de todos los pueblos de este sur merecen, estemos como estemos, como también vamos a estar reivindicando una mejor oferta educativa, mejores infraestructuras para nuestros jóvenes, que merecen más oportunidades. No puede ser que estén abandonando nuestros municipios y yéndose fuera para poder tener oportunidad. No merecemos eso, porque somos el tercer municipio, el tercer municipio de la isla y el motor económico de la misma, como tampoco vamos a permitir que se sigan abandonando a tantas personas dependientes que merecen tener unas plazas sociosanitarias que no se ha creado ninguna. Aquí por Arona. Aquí en Arona les decía, no sabemos ni quién es Pedro Martín, sabíamos quién era cuando estaba de alcalde en Guía de Isora, pero es que no ha venido ni una sola vez, ni se ha preocupado, ni por Arona, ni por este sur. Pero yo estoy convencida, como les digo, que a partir del 8 de mayo, con Rosa en el Cabildo, Ani en el Parlamento, Fernando en el Gobierno de Canarias y Clary Pérez en el Ayuntamiento de Arona, vamos a conseguir el cambio que esta tierra necesita. Muchas gracias y buenos días.